Le pesa a quien le pese, yo me voy a buscar lo mío Ahora quieren que me apague, pero siempre estoy prendido Si te duele el corazón, mi hermanito prende un blunt Yo siempre estoy modo avión, caminito pa'l millón Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que josear? Mete dinero en la casa, eso es felicidad Yo no me acuerdo de nadie que no me quiere ayudar Todo el día metido en la escalera, ahora de billete la cuenta está llena Ya no falta la comida en la nevera, ya no lo tengo que buscar allá afuera Por el barrio ya no damos problema, ahora podemos vestir de ropa buena Si va la popo no cambio de acera, mira más gente, yo soy el que suena Aquí somos los que ves, no te lo voy a negar Antes de que pase hambre yo me pongo a menear Yo nunca cambié, mi vida cambió Yo me lo busqué y solo me llegó Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que josear? Este dinero en la casa, eso es felicidad Yo no me acuerdo de nadie que no me quiere ayudar Dinero, fama y respeto, cantando mis temas en directo En directo, miles de fan en los conciertos De barrio sale talento Soy VIP en la sala, antes me negaba la entrada Mira lo que hace la fama, tú cambió y yo no cambié nada Dice que cambié porque coroné, antes estaba en la calle robando A todos los míos los ayudé y ahora música voy regalando Dice que cambié porque coroné, antes estaba en la calle robando A todos los míos los ayudé y ahora música voy regalando Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que josear? Este dinero en la casa, eso es felicidad Yo no me acuerdo de nadie que no me quiere ayudar Antes teníamos vacías las carteras y ahora la mamá llena su nevera Las hemos pasado a canasteras pa' que la música nos dé su quela Y ahora ya estamos pegados y ahora no somos mangantes Porque nos lo hemos curado, a brillar como los diamantes Pero aunque me muera, ya lo he conseguido Quieren que me apague, pero estoy prendido Ahora no me voy, ahora yo me quedo Yo sigo prendido, yo estoy quemando como el fuego Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar Si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que josear? Mete dinero en la casa, eso sí es felicidad Yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar R.U.F.U.E. Amé, amé, amé Dímelo Pablo Pablo más, on the drums Ricky The Socks, music David Malay R.U.F.U.E R.U.F.U.E ¡Vamos, vamos! Niño, pero animarme desde la grada, ¿eh? R.U.M.P.U.E R.U.E